En este vídeo os voy a hablar de algunos ajustes que creo que todos deberíamos activar antes de irnos a dormir, ¿vale? No hace falta que lo hagamos manualmente, como vais a ver, pero es importante, yo creo, que lo utilicemos tanto para la vida a largo plazo de nuestra batería como también para nuestra salud mental. Así que vamos a empezar por el primer consejo que yo os diría y es que muy poquita gente sabe que si nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a accesibilidad en pantalla y tamaño de texto, vamos a encontrar una opción que se llama reducir punto blanco. Esto lo que nos va a permitir es bajar aún más el brillo de lo que nos permite Apple. La verdad que es algo muy sencillo, simplemente, como veis, lo podemos activar directamente desde aquí, deslizando o reduciendo incluso más el punto blanco, pero también algo que os aconsejo es directamente iros hacia atrás y aquí en accesibilidad, función rápida, vais a poder activarlo. Después, pulsando tres veces en la pantalla principal, ya como veis, el efecto es de reducir incluso el brillo mucho más para que así no nos afecte tanto a los ojos antes de irnos a la cama, ¿vale? También podéis realizar esto directamente con un atajo, pero yo os recomendaría esta opción y si es dentro de una aplicación, pulsando tres veces en la función rápida de encendido, vais a poder elegirlo desde aquí. Como estáis viendo, vamos desde lo más básico hasta un poquito lo más complejo y la segunda opción es algo muy básica, que es la de Night Shift. Bueno, muchos no lo sabréis, pero según expertos, la luz azul que emite en los dispositivos móviles altera los ritmos circadianos encargados de regular funciones vitales como el sueño y aquí es donde nosotros vamos a activar esta opción y ojo, porque muy poca gente también sabe que si entramos aquí en los ajustes en pantalla y brillo, directamente aquí podremos tanto programar, que es algo que mucha gente ya lo hace. Yo os recomiendo justo antes de iros a dormir, cuando estéis en cama, si leéis o si veis el dispositivo móvil, pues justo a esa hora y luego que lo quitéis sobre las 8 de la mañana aproximadamente, ya cuando os levantéis y hagáis vida normal. Algo que luego también es recomendable es regularlo. Yo lo pondría al máximo, es decir, a la derecha del todo para que sea muchísimo más intenso este efecto y elimine toda esta luz azul. Lo tercero y sobre todo para las personas que tengáis dispositivos con pantalla OLED, que serán estos que estaréis viendo ahora mismo, espero no olvidarme de ninguno, pues directamente si ponéis el modo oscuro, las aplicaciones prácticamente todas están adaptadas a este modo y por tanto tendrán el color negro. En este caso, la ausencia de luz va a permitir que los píxeles con pantalla OLED ahorréis batería, ya que son píxeles apagados, no de color negro. Por tanto, en casos específicos, como estáis viendo en este vídeo, va a poder ahorrar ya no solo batería, sino también la sensación a la vista es diferente. Así que también os lo recomiendo, activar el modo oscuro antes de iros a dormir. Podéis programarlo y así que durante la noche ahorréis algo de batería. También algo muy importante que os puede ayudar es a configurar el modo de sueño, ¿vale? Esto lo podéis hacer desde la aplicación de salud de vuestro dispositivo móvil. Podréis tanto poner un horario, yo en este caso es la hora a la que me voy a dormir, la hora a la que me levanto para que dé exactamente 8 horas de sueño y luego también las notificaciones antes de dormir. Podremos aquí gestionarlas. La configuración de esta pantalla podéis también establecer un atajo antes de iros a dormir. Puede ser poner música o directamente después del sueño, que sea que nos diga el tiempo o que abra la aplicación de calendario para poner las cosas que tenemos que hacer hoy. Bueno, pues directamente podréis establecer atajos. Me parece que está muy bien y yo que tengo el Apple Watch me ayuda a saber las horas que tengo de sueño, la respiración y la frecuencia cardíaca que tengo durante el sueño. Tener un Apple Watch tiene ese plus. De la misma manera también es importante crear un modo de concentración, aunque ya viene por defecto, que es el de irse a dormir, ¿vale? Directamente aquí podremos establecer cuándo se va a establecer este modo. Nos puede hablar qué notificaciones de aplicaciones van a poder avisarnos, encender el dispositivo. Yo os recomiendo que no pongáis ninguno. Y también vamos a poder, esto es muy importante, establecer que se active a la hora que hemos configurado antes de nuestro horario de sueño. Para que así las dos opciones se activen a la vez y por tanto podamos tener un sueño tranquilo sin que nos molesten notificaciones o sin que no tengamos que acordar de activar los dos a la vez. Y más relacionado con el ahorro de batería, es muy importante que veamos aquí en batería, en salud de batería, que tenemos activada la opción de carga optimizada. Esto va a hacer que el dispositivo antes de levantarnos se cargue ese 10% final y no esté al 100% toda la noche. Ya sabéis que no es malo como tal cargar el dispositivo toda la noche, pero no es lo más recomendable. Así que directamente con esta opción va a poder optimizar el dispositivo solo esta carga. Además, también es importante, yo diría, para consumir la menor batería posible durante el sueño, sería directamente activar el modo de ahorro de batería o el modo de bajo consumo. Podéis habilitarlo directamente desde aquí, el centro de control, o también vais a poder hacerlo mediante un atajo. Sería una automatización muy sencilla, donde a X hora se active modo bajo consumo, definir modo bajo consumo y ponéis que se active. Directamente lo tendríais así. Algo que también puede consumir energía durante la noche sería el segundo plano. Así que os vais a ir a los ajustes. Aquí en general, en actualizaciones de segundo plano, veis las aplicaciones que anteriormente habéis visto en la batería, que consumen batería durante la noche. Esto podéis verlo directamente en los ajustes en batería. Como veis, yo tenía Siri y también la aplicación de buscar mi iPhone, que tengo el AirTag, que eso es normal, pero Siri no. Así que lo que hago es quitar la actualización de segundo plano de Siri para... He detectado la aplicación que me consume durante la noche, batería, y por tanto la he desactivado. ¿Cuánto consumo de batería es lo normal cuando estamos durmiendo? Pues yo diría que si el dispositivo tiene menos de un año, entre un 8 y un 10%. Si el dispositivo tiene más de un año, yo diría que si tiene entre el 10 y el 15%, después de toda la noche estaría entre las franjas normales. Si esto tiene muchísima más variación, estaríamos ante ya un problema de una batería bastante desgastada. Así que, decidme en los comentarios cuánto os baja durante la noche, porque a mí ya os digo que está entre el 6 y el 7%. Y por último, como tip adicional, si os gusta acostaros con música, os recomiendo que utilicéis el temporizador para que se pare automáticamente después de los segundos que nosotros queramos o de los minutos la música, y así podamos quedarnos dormidos y que la música no esté sonando continuamente. En vez de poner cualquier tono, ponemos detener reproducción. Ya estaría. Así que, espero que os haya gustado. De verdad, si queréis más vídeos como estos relacionados con temática un poquito más de estilo de vida, simplemente me lo decís en los comentarios. Apoyad este vídeo que es muy importante para mí. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao, chao!